Más que compuesto, creo que la he cantado por aquí una vez, vosotros lo sabéis mejor que yo, se me ha desentenado. Ando, merodeando, tus zapatillas, invento palabras sutiles, contra la desidia. Amor de contrabando, canción de mediodía, café de la mañana, huida de cien días. Puedo esperar en todas las estaciones, no. Voy a olvidar tu nombre, la habitación vacía. Suelo correr despacio, no busco vivir, podría. Haber algo más de daño, podría volver algún día. Amor de contrabando, canción de mediodía. Amor de contrabando, con tus costillas, me salvan del ocaso, las horas tibias. Amor de contrabando, me rindo en los arcenes, en tus rodillas. Sobran mil fracasos, me falta vida. Puedo esperar en todas las estaciones, no. Puedo esperar en todas las estaciones, no. Música Gracias.